hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo acá el fantástico universo de migawar hoy les voy a estar contando todo lo que tienen que saber sobre la nueva actualización acá en migawar pero antes te recuerdo no te olvides suscribirte y dejar tu hermoso like y también un muy muy lindo comentario para ganarte en mi corazón eso es muy 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 importante ahora sí chicos vamos a estar hablando sobre esta nueva actualización y de qué se trata es una nueva casa si es una nueva casa y lo mejor de todo que esta casa está dividida en varios sectores sí porque primero y principal tiene tres pisos chicos tiene tres pisos o sea tenemos la planta baja que sería en realidad como la entrada de la casa donde podemos decorar todo en nuestro frente como más nos guste hacer un pequeño jardín aparte tenemos cochera ponerle todo lo que nosotros queramos para decorar nuestra casa como se vería por fuera la verdad que está realmente muy muy bueno y aparte tenemos después dentro de la casa dos pisos dos pisos chicos es creo para mí la mejor casa que ha salido acá en migawar la verdad increíble y increíble vamos a empezar esto es algo muy 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 importante esta actualización por ahora sólo está disponible para los que tienen iphone o ipad si vos si a vos te estoy hablando no tienes iphone o ipad esta actualización aún no salió pero te estás preguntando cuándo va a salir no bueno aproximadamente dentro de un mes sí o sea calculemos 30 días así que tienen que armarse mucha mucha paciencia agarren un calendario y vayan tapando los días que van faltando para que salga en android porque si hay que esperar bastante muchísimo sí también hay otra actualización aparte de esta ya la voy a estar mostrando en estos días quiero que me lo dejen en comentarios si quieren que esté haciendo un vídeo sobre esa otra actualización así que quiero que me lo dejen ya mismo en comentarios ustedes que piensan sobre todo esto no ahora hay dos cosas importantísimas no importantes importantísimas la primera no para todos sí pero sí esta actualización está gratis en algunos dispositivos de iphone o de ipad no en todos en algunos no puedo decir en cuáles la verdad es que no lo sé bien pero sí puedo asegurar eso en algunos dispositivos de ipad o de iphone esta actualización es completamente gratis pero esto también trae otra cosa no es que solamente tenemos la casa sino que también está la opción de un nuevo paquete de decoración que la verdad está realmente hermoso ahora vamos a estar entrando dentro pues de esta casa de dos pisos tan tan maravillosa y vamos a estar enseñando algunos de todos estos muebles pero como pueden ver la cantidad de cosas que trae son muchísimas muchísimas y están fantásticas se imaginan eso es decir me voy a hacer un camping al parque de mi casa porque la noche está real y una noche de verano no y así con todos los amigos la verdad está buenísimo a mí me encantó la idea me gusta mucho ahora respondiendo preguntas que me vienen haciendo ya hace bastante y es cuando voy a estar haciendo el nuevo mod de miga word y esto sí necesito que me prestan mucha atención a lo que voy a decir la verdad es que vengo intentando hacer el mod de miga word hace bastante pero no está para nada fácil no hay nada fácil hay varios archivos dentro del juego que está prohibiendo hacer el mod y si uno hace el mod solamente te permite utilizarlo un par de minutos y automáticamente se cierra no está siendo realmente para nada 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 fácil hacer este mod igualmente sigo intentando todos los días en algún momento quizás vaya a salir yo sé que tendría que haber habido un mod antes o sea vieron cómo pasa con el otro juego que yo subo mod todos los meses bueno con esto tendría que haber sido igual pero la empresa de miga word decidió poner varias trabas que en realidad no me parece mal porque digamos que ellos pueden seguir sacando actualizaciones gracias a que uno compra las cosas en el juego civil de esa manera es la única forma que funcione bien los mod en realidad las empresas no sirve de nada pero bueno la verdad es que está un poco complicado bastante complicado hacer el nuevo modo así que no puedo prometer una fecha no puedo decir voy a tenerlo para la semana que viene no puedo decir absolutamente nada nada de eso porque no sé cuánto tiempo puede llegar a demorarnos la verdad está muy muy difícil soy totalmente sincera si lo logro hacer ni bien lo tenga hecha voy a estar publicando lo acá en el canal y recuerden que es muy muy importante no solamente que se suscriban sino que activen la campanita para no perderse ningún video porque quizás yo subo el mod y vos te lo perdes porque no activaste la campanita y eso es muy triste la verdad es muy 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 triste así que vamos a cruzar los dedos de que se pueda llegar a hacer todo y que salga fantástico a mí esta actualización me ha encantado pero quiero que me lo dejen en comentarios ustedes que piensan sobre todo esto sobre este paquete de conejitos y esta nueva casa que la verdad que está hermosa nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquito los quiero mucho chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia